Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos alumnos del tercer grado de Educación Primaria. Hoy les doy la bienvenida a nuestro inicio de semana, lunes 18 de mayo del presente año 2020. Recuerden, jóvenes, que hoy iniciamos con todas las ganas, con todas las fuerzas, con las pilas puestas y con la bendición de Dios sobre todo, para avanzar en nuestra semana. Nuestro valor, recuerden, sigue siendo la responsabilidad y por ello es que día a día, tanto ustedes como yo desde acá, estamos en sintonía para poder ser responsables en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cumplir con lo que se nos ha asignado, ¿ok? Nuestro curso del día de hoy es Aritmética y trabajaremos con operaciones combinadas de adición y sustracción. Recuerden, jóvenes, que las operaciones combinadas simplemente, su palabra lo dice, combinan varias operaciones. En este caso vamos a trabajar con adiciones y sustracciones, es decir, sumas y restas, ¿ok? Las operaciones combinadas, si presentan paréntesis, resolvemos de izquierda a derecha, ¿verdad? Pero sin paréntesis, cuando no presentan paréntesis. Ahora bien, cuando están presentes los signos de agrupación, recuerden que son los paréntesis, los corchetes, las llaves, estas son llaves, corchetes, paréntesis, para que los identifiquen. Entonces debemos resolver primero lo que está dentro del signo de agrupación. ¿Se entendió? Sin paréntesis, se responde normal, se inicia de izquierda a derecha, pero con paréntesis primero, o con los signos de agrupación, primero lo que está dentro del signo de agrupación. Muy bien, veamos este siguiente problema. Un bus con rumbo a la cadera, en él, Luis observa que hay 24 pasajeros. En el primer paradero suben 15 y bajan 9 personas, en el segundo suben 10 y bajan 8, y al llegar a su destino, suben 12 y bajan 11. ¿Cuántos pasajeros quedan en el bus? Vamos a resolver esta operación combinada. A ver, vamos a ver cómo lo haríamos. Acá nos están representando con el signo de agrupación, en este caso es con paréntesis. Muy bien, decimos, los 24 pasajeros, ¿verdad? Dicen, más 15 que suben, ¿ok? En el primer paradero, y luego bajan 9. Entonces, estos dos números evidentemente están juntos. Vamos a empezar a resolver cada uno de los números que están agrupados, ¿ok? Estos representan las personas que subían y bajaban, ¿ok? 15 menos 9, más 10 menos 8, más 12 menos 11, que fueron los últimos pasajeros en bajar. Muy bien, vamos a resolver. Decimos, tomamos nuestro 24, ¿ok? Y vamos a resolver lo que está dentro del primer paréntesis, ¿ok? El signo que sigue es más. Continuamos con nuestro mismo signo. Pero resolvemos, 15 menos 9, ¿cuánto es? Recuerden, jóvenes, cuenten luego del 9, nos quedan 6, ¿ok? Decimos, 6, ¿verdad? Más, vamos a resolver de nuevo lo que está dentro del paréntesis. 10 menos 8, ¿cuánto es? 2, ¿ok? Vean cómo vamos resolviendo. Más 12 menos 11, nos queda 1. Muy bien, vean que ya despejamos todo, ya no hay paréntesis, ¿ok? Ahora simplemente nos corresponde ir resolviendo. 24 más 6, ¿cuánto es? 30, jóvenes. Y lo demás nos queda igual. Más 2, ¿ok? Más 1. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Genial. Nuevamente resolvemos, 32 más 2 es 32. Más 1, ¿ok? Vean qué fácil es. Por último, simplemente sumamos a 32, 1. Eso nos da 33. Genial. Vean qué sencillo ha sido, ¿no? Vamos a hacerlo con el siguiente ejercicio. Acá tenemos, es un cuadro comparativo, en este caso es estadístico, ¿no? Dice el número de vacas, tenemos desde el 0 hasta el 300. Y obviamente unos propietarios. El señor Orlando, que tiene 100. Francisco, 150. Andrea tiene 300. Y Esperanza tiene 200 vacas. ¿Ok? Muy bien. Nos hacen la pregunta, la primera pregunta nos dice, ¿cuántas vacas más que Francisco tiene Andrea? Ubiquemos a la señora Andrea. Tiene 300. Y el señor Francisco, está acá, tiene 150. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Comprobando. 300 o a 300 vacas que tiene la señora Andrea le vamos a restar las 150 del señor Francisco. A ver cuántas tiene más. Decimos 300, 300 vaquitas que tiene la señora Andrea, menos 150 del señor Francisco, ¿cierto? Menos 150. Eso nos da un total de 150, jóvenes. 300 menos 150 son 150. 150, 150 vacas más que el señor Francisco tiene la señora Andrea. En la segunda nos pregunta, ¿cuántas vacas más que Orlando tiene Esperanza? La señora Esperanza tiene 200 vacas y el señor Orlando tiene 100. Entonces, sencillo, a 200 vacas de la señora Esperanza le restamos 100 que posee el señor Orlando y eso nos va a dar un total de 200 menos 100. ¿Cuánto es, jóvenes? Muy bien, 100. Ok, entonces, la señora Esperanza tiene 100 vacas más que el señor Orlando. Muy bien. Por último, se sabe que el resultado de la información que va entre paréntesis es 17. ¿Cuál es el valor de X e Y? Además, ¿cuál es el valor de la operación combinada? Acá simplemente nos están dando unos datos, jóvenes. Vean, dentro del primer paréntesis tenemos 13 más X, porque es un valor desconocido, pero nos está diciendo que la información es que lo que está acá, el valor es 17. Pero, 13, pero desconocemos X, pues. Menos 8 más 25 menos Y, menos 10. Vamos a ver primero lo que está dentro del paréntesis, vamos a resolverlo. Tenemos 13, ¿verdad? Más X, ¿verdad? Que se desconoce su número, su valor. Esto será igual a... Recuerden que según lo que nos están indicando acá, nos dice que todo lo que está acá vale 17. Es decir, que este número sumado a este me da un total de 17, ¿verdad? Porque es lo que me está indicando, me dice que eso es igual a 17. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo o determinar este número? Fácil, yo puedo decir 13 menos 17 o 17 menos 13. Vamos a calcular rápidamente aquí. 17 menos 13. 7 menos 3, 4. 1 menos 1, 0. Entonces, el valor de X, en este caso, es 4. ¿Ok? Entonces, X será igual a... A 4, jóvenes. Vamos a colocarlo de una vez acá. X será igual a 4. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a identificar el valor de Y. Decimos 25. Recuerden que primero se debe resolver lo que está dentro de paréntesis y es lo que estamos haciendo. 25 menos Y, que desconocemos su valor, pero nos dice que todo esto que está dentro del paréntesis es igual a 17, según los datos que nos dieron, ¿verdad? Entonces, decimos, lo mismo, jóvenes. A 25 le restamos 17 para determinar el valor. Y decimos 25 menos 17. En este caso, 5 es menor, le quitamos 10 unidades al 2 y se transforma en un 15. Entonces, serían 8, ¿no? 15 menos 7, 8. Y 1 menos 1, 0. Por lo tanto, 25 menos 17 nos da 8. El valor de Y es 8, ¿cierto? Así queda. Entonces, X vale 4 y vale 8. Ya, resolvimos lo que estaba dentro de los paréntesis. Ahora sí, vamos a operar normal. Decimos, lo que está dentro del paréntesis sabemos que vale 17, es el primer paréntesis, ¿ok? Es esto, decimos 17, ¿ok? Continuamos, menos 8, ¿verdad? Más, recuerden que esto también vale 17, aquí está, ¿ok? Menos 10, menos 10, ¿ok? Muy bien. Ahora simplemente vamos a resolver 17 menos 8, 9. Más, 17, lo demás queda igual, menos 10, ¿ok? Ahora resolvemos nuevamente. Ahora decimos, 9 más 17 es igual a 26, lo demás queda igual, que es menos 10. Y por último vamos a resolver la sustracción, 26 menos 10, 16, jóvenes. Y de esta manera culminamos nuestras operaciones combinadas con adición y sustracción. Vean que ha sido bastante sencillo, sé que en casa van a poder resolver sus prácticas muy fácilmente y puede ser hasta el próximo encuentro joven, se les quiere mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!